Hola, bienvenido a Inversionista Cal Podcast. Hoy tenemos a un invitado especial. Tenemos a Arturo. ¿Quieres que diga tu nombre? Sí, sí, sí. No pasa nada. No son secretos. No hay problema. Tenemos a Arturo de Billetazos Podcast con nosotros hoy. Y en esta conversación le vamos a estar hablando sobre el movimiento FIRE, que como ya les había mencionado, por sus siglas en español, es sobre independencia financiera y retirarse a temprana edad. Hola, bienvenido a Arturo. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Sí, como habíamos platicado ahorita un poquito antes de entrar al podcast, sí, traigo otro podcast también de libertad financiera, entrepreneurship, inversiones en general. Y sí, pues mucho gusto estar aquí, Nora. Muchas gracias por invitarme. Gracias, gracias por acceder a esta invitación. Cuéntame un poquito, ¿cómo es que surge esta idea de este podcast? Sí, mira, bueno, yo originalmente llevo varios intentos de capitalizar y monetizar en social media, ¿no? Un canal de YouTube de blog de viajes, este, podcasts anteriores, y la verdad, todos han fallado miserablemente. Y creo que eso me ayudó a entender qué es lo que estaba haciendo mal, ¿no? En esencia, la manera que encontré que es un tema en común es que tiene que ser algo que te guste, algo que constantemente puede, todo el tiempo estés hablando de ello, todo el tiempo tengas contenido de qué hablar. Y además eso te ayuda a lidiar con, pues, con el fracaso constante que es estar intentando cómo conseguir seguidores, modificar tu estrategia de acuerdo a los algoritmos, etcétera, ¿no? Y eso se combinó con el hecho de que hace un par de meses, este, comencé a pensar, bueno, yo, la manera que quiero alcanzar libertad financiera es por inversión de bienes raíces, y estaba ahorrando pasivamente una cuenta de banco. Entonces dije, en vez de estar haciendo eso, ¿por qué no invierto de otras maneras de hacer crecer ese dinero? Y me di cuenta que durante ese proceso estaba investigando mucho, estaba aprendiendo muchas cosas, y dije, ¿por qué no grabo eso de manera diaria? Porque todos los días estaba aprendiendo algo nuevo para aplicar para mí mismo, y dije, ¿por qué no lo grabo? Y también lo monetizo. Entonces, así fue la manera en la que empecé a hacer el podcast, y, pues, en general, la audiencia que estaba intentando llegar era gente similar a mí, ¿no? Que fueran así como tú o como yo, que somos latinos en Estados Unidos, que queremos alcanzar libertad financiera. Entonces, esa es básicamente la idea o la historia. Sí, muchas gracias. Una cosa que te quiero preguntar en eso que hablaste es, ¿qué recursos tú crees que han sido lo más que te ha ayudado en este proceso? Y le quiero dar a la persona que está escuchando esto, si tú quieres aprender, ¿por dónde tú empezaste? Tú dices que estabas todos los días buscando, leyendo, haciendo research. ¿Simplemente ibas a search en el web, o usabas, qué medios usabas para aprender? O sea, digamos que la manera de invertir, o cómo llegar a hacer crecer tu dinero, sí lo hacía en el internet. Pero digamos que inicialmente, yo siempre he tenido como esa noción de que tengo X cantidad de dinero que entra, y una cantidad de dinero que sale, ¿no? Y si controlas esos dos grifos, que entre más de un lado y le cierres de este otro lado, yo sé que eventualmente la mitad o lo que quede, tengo que llegar a cierto número constante para que pueda tener libertad financiera, ¿no? Pero una vez, y la manera en que comencé a ver eso es, bueno, necesito un presupuesto por un lado, y del otro lado necesito incrementar mis ganancias. La parte del presupuesto era relativamente sencilla, pero el incremento de las ganancias es lo retador, ¿no? Y la investigación que empecé a hacer es, bueno, ¿qué opciones tengo? ¿Puedo hacer inversiones? ¿Puedo hacer real estate? ¿O puedo hacer negocios? Entonces iba a internet y buscaba en YouTube a un youtuber que hablara de cómo invertir en real estate. O de otro de inversiones y otras cosas que tuvieran que ver con entrepreneurship. Y de ahí, pues, era ir bajando, ¿no? Porque ellos te dan links a libros y los lees en línea. Y luego de eso empiezas a meterte en foros de internet. Y es como juntar toda esta información y empaquetarla de una manera que sean como, pues, instrucciones sencillas que seguir. Entonces esa era más o menos la razón, la manera en la que lo estuve haciendo. Sí. Similarmente me identifico mucho con tu historia. Así fue exactamente como yo lo hice. Yo he leído tantos libros en los últimos dos años, escuchando podcast. Inclusive he cogido cursos para aprender sobre este tema. Y algo que les quiero dejar bien claro es que ustedes están en una posición bien beneficiosa, los que nos están escuchando, porque tienen estos recursos, tienen a Villetazo Podcast y también tiene a Inversionista Gal, que ya nosotros hemos hecho todo este resumen, podríamos decir, y se lo vamos a presentar de una manera simple y sencilla que usted lo puede seguir paso a paso. Y eso es algo que creo que es bien importante también, Villetazo, de esto de que tú decidiste hablar sobre este tema, porque es bien importante compartir la historia y que la gente vea de que sí se puede. Y poco a poco uno va aprendiendo y aprendes y te haces experto, eventualmente. Me gustó mucho ese ejemplo que dijiste de los grifos del presupuesto y los gastos. Y claro, eso me trae a hablar sobre la independencia financiera, que es exactamente eso. Cuando el dinero que tú tienes y tu ingreso pasivo igualan o sobrepasan lo que tú necesitas. Me gustaría hablar un poco más de este movimiento FIRE, cómo tú lo descubriste. ¿Qué nos puedes decir del movimiento FIRE? Sí, mira, yo creo que comencé a escuchar de él hace un par de años y me pareció bastante interesante el concepto de poder vivir de tu ingreso pasivo. Yo vengo de México y la verdad, el invertir en la bolsa en México no es como algo tan seguro o tan regulado como invertir aquí en Estados Unidos. En México tienes, ¿qué serán? 50, 100 compañías en la bolsa de valores mexicana y aquí en Estados Unidos tienes 5.000. Y todas ahí están reguladas por Sox Compliance y es muy sencillo realmente meter tu dinero sin que salgas estafado o que una compañía se vaya a quiebra. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es desde mi mentalidad como inmigrante de México, la bolsa no era una opción en un inicio. Desde mi punto de vista viniendo de México, la opción de ingreso pasivo así por excelencia era bienes raíces. Y también yo por mi parte, pues, sentía la inseguridad de la inversión en la bolsa como algo a lo que no me quería meter. Entonces, yo dije, bueno, quiero conseguir ingreso pasivo para poder retirarme lo antes posible. Mientras estaba buscando todo esto de cómo hacerlo en bienes raíces, me topé con la comunidad de FIRE. Y me pareció bastante interesante el concepto de que podrías vivir, por ejemplo, de tus dividendos en inversiones. Una combinación de cosas que pueden ser como un Roth IRA, un 529 o todos los tipos de inversiones que puedes tener, ¿no? Pero desde mi punto de vista decía, sí, eso está bien, pero no es como que lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando ingreso pasivo por medio de rentas. Y ahí lo dejé como por un rato, ¿no? Pero eventualmente ahora con lo de la pandemia, yo desde que llegué aquí a Estados Unidos escuché las mejores inversiones se hacen cuando hay una recesión económica, una depresión. Tanta gente se hizo millonaria en el 2008 y yo estaba, ching, me lo perdí, ¿no? Porque yo vine aquí en 2012. Y ahora que fue la pandemia y bajaron las acciones tanto, no sabía qué hacer. Y estaba con una presión todos los días pensando, seguro hay una oportunidad aquí de ganar dinero, pero enorme. Sí. Y pasó, ¿no? Porque pasó en un mes. En un mes pasó, bajó así, volví a subir. Si hubiera agarrado ese dip, ahorita hubieras ganado, ¿qué? El 30 o 40% porque es bastante de tu inversión. A mí me encanta que menciones ese punto porque eso fue algo que a mí me aceleró esto de lanzar mi podcast. Ya yo llevaba un año, más de un año, pensando en hacer un blog y no lo había hecho, claro. Y cuando pasó esto de la pandemia, a mí me aceleró mucho eso mismo. Cuando el market bajó, que bajó tanto, muchas personas se asustaron. Muchos que ya estaban invirtiendo se asustaron, muchos vendieron. Y desde mi fundación financiera, lo que he aprendido en estos años, yo lo vi, al igual que tú lo dices, del lado positivo. Mira, ahora es que están en descuento. Este es el momento de comprar. Quizás suban en un año, dos años, tres años. No sabes cuándo vas a subir, pero si tu visión es invertir a largo plazo, eventualmente tú vas a recuperar ese dinero o más. Tenemos la suerte de que se recuperó bastante rápido. En un mes ya subió a más de 30%, que es excelente. Pero eso es algo que a mí me puso a pensar, si más personas hubiesen sabido esto, tú mencionas que te perdiste la del 2008. Yo también me la perdí en ese tiempo. Y este es el momento de nosotros hablar y educar a la comunidad de que si es arriesgado, pero de la misma manera tú puedes conseguir tu ingreso pasivo y eventualmente conseguir tu independencia financiera. Y creo que el punto que te da mucha más seguridad si quieres comenzar a invertir en la bolsa, y esto es clave, fue un aprendizaje clave para mí, es entender que si tienes un fondo de emergencia, tienes medidos tus gastos mensuales, y el excedente de esas cantidades es lo que estás invirtiendo en la bolsa, número uno, técnicamente no es dinero que necesites inmediatamente, ¿no? Si pierdes tu empleo o lo que sea y tienes un fondo de emergencia, estás bien. Y número dos, si lo inviertes a largo plazo, la bolsa históricamente sube de 7 a 10% en promedio. Entonces, si vas a dejar tu dinero ahí 10, 15 años, vas a estar bien. Y el tercer momento así, que fue como el ha-moment, fue liga-loan-índice. No tienes que escoger las acciones tú mismo. Liga-loan-índice al VO de Vanguard, al SPY de Schwab, y estás hecho. O sea, ya después de que hagas eso básico, puedes ir a algo más avanzado, como hacer shorts, opciones, invertir, seleccionar unas acciones específicas, swing trading, lo que quieras. Pero si tienes un fondo de emergencia, tienes un buen presupuesto, e inviertes en un índice, nada más te tienes que sentar a esperar. Exacto, exacto. Muy buen punto. Y me gusta como tú lo presentas de esta manera simple y sencilla, inclusive así es como yo lo he hecho. Así fue como yo lo hice, yo empecé en acciones y después me di cuenta de que es complicado. Y lo que me gusta de la manera de que tú lo pones simple es que tú no tienes que ser experto en matemáticas y tú no tienes que tener mucho dinero para aprender a invertir. Tú puedes empezar con poco dinero y ahí vas acumulando y ese mismo dinero va creciendo a la misma manera que tú sigues poniendo poquito a poquito. Y cuando tú lo ves a largo plazo, ya tienes un fondo sustancial. Sí, así es, ¿no? Creo que ese es el tema. Poder saltarte ese miedo al mercado de que se vayan a caer tus acciones es nada más seguir esos tres principios y estás hecho. No tienes que hacer absolutamente nada más. El otro punto interesante que mencionas es la cantidad de dinero, ¿no? Creo que eso ha sido como un reto para poder armar comunidad dentro del grupo FIRE porque siento que desde el punto de vista de latinos dices, bueno, igual no gano tanto dinero, igual no tengo tanto como para poder invertir. Pero al final de cuentas es una cuestión de proporciones, ¿no? Si tú ganas X, ¿no? Digamos, no sé, del promedio de salario anual en Estados Unidos, 50 mil, 60 mil dólares al año. Con que tú ganes 50 mil, pero gastes 30 mil, toma esos 20 mil para invertir. Si ganas menos, a lo mejor tu salario anual es un salario mínimo de 30 mil dólares. El punto es que tienes que encontrar cómo gastar un poquito menos de lo que ganas para poder comenzar a invertir, ¿no? Y con el tema de tener acciones fraccionales en donde puedes comprar desde todos los redondeos, por ejemplo, la aplicación de Acorns, ¿no? O Wealthsimple. Puedes tomar eso que tomes 5 dólares cada semana de tu cuenta y te los invierten automático. Todo el mundo puede invertir. El tema es comenzar a ver cómo puedes establecer esos presupuestos y aunque sean 2 centavos diarios, 10 centavos diarios, lo que sea que puedas poner en invertir siempre ayuda, ¿no? Que uno poco a poco y todas esas aplicaciones han sido bien beneficiosas, en especial para esta comunidad y también para ir quitando un poco el miedo. El miedo de que, ah, voy a perderlo todo, pero si tú ves cómo 5 dólares va creciendo, pues eso te ayuda a sentirse mejor, te da más confianza en el sistema, de que el sistema así funciona. Sí, eso es. Quiero tocar algo que se discute mucho en la comunidad FIRE y es eso que tú mencionas de minimizar tus gastos. Minimiza tus gastos, puedes vivir minimalista, puedes vivir frugal, todo esto, pero tú puedes reducir tus gastos hasta un punto. Ya llega un punto de que siempre, siempre cuando yo veo presupuestos, ejemplos de presupuestos, siempre hay un lugar donde tú sí puedes reducir, pero va a llegar un punto donde ya no puedes reducir más, ya está viviendo en el mínimo mínimo. Y ahí es cuando vienen en juego cómo tú vas a aumentar tu ingreso y cómo vas a generar ese ingreso pasivo. Y ahí vienen los dividendos, que lo vamos a discutir en otro episodio en este podcast, cómo es que funcionan los dividendos y cómo es que te dan el ingreso pasivo. Y ahí también vienen los side hustles, que no sé cómo se llama en español, pero ahí es cuando vienen los side hustles de qué tú haces fuera de tu trabajo diario, día a día, qué tú haces en tus hobbies, si puedes hacer que en tu tiempo libre a ti te gusta hacer algo, pero eso que tú haces como hobby puedes usarlo para generar dinero. Un ejemplo bien común que yo veo es fotógrafos, la fotografía. Mucha gente le encanta tirar fotos y hoy día nosotros tenemos estos dispositivos que son bien poderosos, que sus cámaras, su resolución es comparada, más o menos la calidad con una cámara grande mucho más costosa. Y vemos cómo estas personas, tú y yo, gente normal, tenemos acceso a estos dispositivos que podemos tomar cámaras en cualquier lugar, ser creativos, y esas fotos tú las puedes vender. Y eso, pues, es una idea de negocio. Y esto es una idea simple. Igual que esta, hay muchísimas más de cómo uno puede generar estos ingresos pasivos fuera de tu salario o de tu trabajo normal de cuando trabajas por hora. Sí, lo que yo no te hago es que hay un patrón, si quieres verlo, de hacer como crowdsourcing de cosas y venderlo como un servicio, ¿no? Fíjate, Fiverr, TaskRabbit, ¿no? Son básicamente, yo suelto algo que quiero que se haga y le voy a pagar a alguien porque lo haga, ¿no? Y de ahí puedes escoger, ¿no? Cualquier cosa, como dices, si eres fotógrafo, si haces edición de imágenes, si haces sitios en internet, si haces, si eres músico incluso. Hay mucha gente que lo que hace es que en Fiverr pones, vas y tomas trabajos de decir, yo quiero que me grabe esta línea de abajo o esta línea de batería o lo que sea, y lo vendes, ¿no? Pero sí, es súper interesante que puedes básicamente tomar cualquier cosa y poderlo vender como un servicio y ganar en adición a lo que tengas en tu trabajo normal, ¿no? Tengo otro comentario al respecto de eso y creo que la clave de todas estas cosas es que como que te enfoques en una cosa a la vez. Algo que he notado muchísimo dentro de los últimos dos, tres años es que tiendo yo a como a separarme, encuentro algo, un objeto brillante y voy y lo hago y luego hago otra cosa y otra cosa y otra cosa y todos estos tipos de negocios en internet siempre tienen que ser súper enfocados para que crezcan porque así, a lo loco, a menos que estés en una oportunidad donde seas el primero en un nicho de mercado, si es un mercado que ya está moderadamente saturado, a menos que te dediques a encontrar a tu audiencia, a tu comunidad, va a ser muy difícil que puedas sacar un side hustle dentro de internet. Pero no sé cuál haya sido tu experiencia de tu lado en cuanto a conseguir side hustles. ¿Es más de conseguir comunidad y venderle algo o presentar un producto que sea valor para la comunidad? ¿O has encontrado otros nichos de negocio donde no es tan necesario construir la comunidad o a los clientes primero? Para mí, en mi experiencia personal, esta es la primera vez que estoy tratando de hacerlo online. Hasta ahora todo mi side hustles, mi ingreso pasivo, viene de otra fuente. En bienes raíces, es algo que dediqué mucho tiempo. Actualmente estoy tomando las clases de real estate agent aquí en California. Y pues quizás eso se convierta en un side hustle. Pero hasta ahora yo hago cosas, las cosas que yo hago que me generan dinero pasivo, es algo que yo pienso que no me va a tomar mucho tiempo. Y como tú mencionas, hacer una comunidad online toma mucha dedicación y toma mucho tiempo. Y lo he experimentado en este mes, ya yo llevo un mes desde que lancé Inversión Instacado. Pero en este caso yo estoy hablando de finanzas y a mí me encanta. Esto es un tema que yo leo todos los días, hablo todos los días, y ya yo tengo a mi familia cercana, ya yo los tengo mareados, como dicen, hablándole de este tema. Y me encanta poder hablarle en este podcast. Me encanta hablarle a estas personas que me están escuchando y a ti si me estás escuchando, yo quiero que aprendas y te inspires. Volviendo a los side hustles, yo, mis ingresos pasivos, yo los menciono en uno de los episodios también en mi podcast, pero los voy a resumir aquí rapidito. Airbnb, ingreso pasivo, más tarde propiedades de inversión, hay algo que a mí me encanta hacer, ya yo llevo cuatro años haciéndolo aquí en Silicon Valley, y es haciendo carpooling. Yo uso aplicaciones como, empecé usando una aplicación que se llama Scoop, y recientemente estaba usando una aplicación que se llama Waze, y yo empecé a hacer esto porque estaban dando promoción en mi compañía, cuando esa yo vivía en Palo Alto, estaba empezando el startup, y lo encontré bien interesante. Y la razón principal es que yo guío a mi trabajo todos los días, dos veces al día, y esta era una manera de yo monetizar ese commute. Y en este caso a mí me encantaba porque yo podía hablar con alguien, y he tenido, tú haces como una relación con estas personas con las que tú haces carpooling, y al mismo tiempo generas dinero. En promedio, cuando yo he hecho carpooling, mi ingreso es 125 dólares al mes. Hubo meses que yo llegué a hacer más de 300 dólares, solamente haciendo carpooling. Y es algo que, honestamente yo te digo que lo hubiese hecho de gratis. Porque, por ejemplo, yo hacía carpooling recientemente, lo hacía, lo dejé de hacer por el COVID, claro. Hacía carpool con una persona, este muchacho, él vendía options. Él vendía y compraba options. Y todos los días, él se levantaba bien temprano, él hacía sus trading, y luego iba al trabajo. Entonces cuando yo lo recogía, en este caso, pues tú puedes guiar, o tú puedes tener a alguien que te guía, puede ir de los dos lados. Pues en este específico caso, pues yo lo recogía, y claro, ya él me daba un resumen de todo lo que había pasado en las noticias, de, o sea, él sabía de todo. Y básicamente, yo no tenía que leer nada ese día, porque ya esta persona estaba dando la información, me estaba pagando, me estaba pagando, por ir al trabajo. Y claro, tú haces conexiones nuevas, y te digo que he conocido tantas personas que han tenido un impacto en mi vida, nada más por hacer este simple side hustle. Y lo empecé a hacer por un ingreso pasivo. Y 100 dólares, 125 al mes, eso era lo mínimo que yo hacía, y eso me cubría mi gasolina y más, y me sobraba. Y el coche sale gratis, ¿no? Porque ya en ese caso, pues ya la... Claro. Con eso paga la mensualidad. Sí, es bien interesante que menciones eso, porque por ejemplo, haciendo el podcast, he tenido oportunidad de hablar con emprendedores, y es una manera muy natural de aprender algo, de aprender de una persona cómo hace sus negocios, sin que se sienta como que tú estás como invadiendo su privacidad, o estás como haciendo cold calling, ¿no? Pero es justamente lo mismo que hacer este tipo de side hustles donde tienes que interactuar con otras personas, te ayuda a aprender nuevas cosas. Por ejemplo, otra cosa que yo he estado haciendo últimamente es como flipping de cosas gratis. Facebook Marketplace, ¿cómo se llama esta otra app? Cualquier app en donde la gente venda o regale cosas en internet. Nextdoor, OfferUp, son tres aplicaciones, cualquiera de ellas, puedes conseguir en cualquier día, tres o cuatro cosas que son gratis, y las revendes en 10 dólares, 15 dólares, eventualmente alguien la va a encontrar, y ahí ya tienes 40 dólares fácilmente, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo lo hago en un fin de semana, voy, recojo las cosas, las dejo en mi garage, le tomo fotos, la vendo, el próximo fin de semana se venden, eso ya me alcanza para pagar un cine y una comida afuera, ¿no? Y mi fin de semana ya me sale gratis. Y así mismo hay muchas otras oportunidades, eso que mencionas de lo de flipping, recuerdo que cuando yo me mudé aquí al Bay Area, esto es una historia que es un poco chistosa, era un estudio que vivía al lado de una casa, y mi landlord en ese tiempo, yo escuchaba un ruido bien raro, nunca sabía lo que era, y resulta que él hacía dumpster diving. Aparentemente aquí en el Bay Area, sabes que tenemos muchas universidades, la más grande siendo Stanford, cuando en Spring Break o a final de mayo, cuando ellos se tienen que ir, si tú vas a los dumpsters, tú encuentras muchas cosas nuevas, bueno, él encontraba unas cosas que, que si te digo, él encontraba muchas cosas high-end luxury, de gratis en estos zafacones, y él no tan solo los revendía en estos apps, este ruido que yo escuchaba todos los días, era él empacando con el tape, todas las cajas que le iba a hacer shipping. ¡Wow! Él hacía esto al menos tres, cuatro veces al día, a la semana, lo hacía todas las mañanas, y él decía que su ingreso era más de mil dólares, de todas las cosas que él vendía, pero claro, él ya sabía que era bueno en cuánto se puede vender, es algo, eso es una destreza que tú tienes que aprender, si quieres hacer este tipo. Que también es una idea, si tú vives en un college town, en uno de estos sitios, es una muy buena idea. Sobre todo los estudiantes de intercambio, es lo que yo me he dado cuenta, que por ejemplo, si vienen de China, o la India, o de Europa, o de otros lados, se tienen que regresar a su país, comprar un chorro de cosas aquí en Estados Unidos, y le están rematando, o regalando a final del semestre, cada que sea julio, junio, es cuando empiezas a ver los posts en Facebook Marketplace, de regalo esta mesa, regalo esta silla, regalo este mueble, y lo puedes revender en 30 o 40 dólares. Exacto. Así que ahí tienen varias ideas, que las puedes tomar, las pueden tomar como ejemplo, o también las pueden tomar como acción, si es algo que tú crees que tú puedes hacer. Algo que quiero mencionar, es el fundamento principal de la comunidad FIRE, y no sé si el fundamento principal, bueno, el fundamento principal es generar suficientes ingresos que puedan cubrir tus gastos, en ese punto que te puedes retirar. Pero también está lo de la regla del 4%, regla del 4%, que significa que tu portfolio de inversiones tiene cierta cantidad, y todos los años tú vas a sacar un 4% para vivir de eso. ¿Qué tú opinas sobre esta regla y cómo tú crees que se puede implementar realmente? Bueno, yo personalmente considero que las acciones de dividendos normalmente son lo que se llaman blue chip stocks, no son acciones muy emocionantes que digas, ni que tienen mucho crecimiento, pero es una manera segura de conseguir el dinero. Desde mi punto de vista, yo considero que por mi edad, tengo un poco más de tiempo, y prefiero invertir en acciones que tengan un poquito más de crecimiento. Yo personalmente no. Dijimos que normalmente lo más fácil es irse por índices, y 100% estoy de acuerdo con ello, pero yo personalmente lo que hago es invertir en FANG. Digo, yo vivo aquí, vivimos aquí en Silicon Valley, veo cómo funcionan las cosas y cómo se mueven, entonces me siento bastante cómodo en agarrar acciones de FANG, aunque no me den un dividendo directo de activo de ingreso pasivo, pero digamos que tengo el ingreso pasivo en cómo van creciendo las acciones. Regresando a tu pregunta, ¿qué opino de la regla del 4% y conseguir ingreso pasivo por medio de dividendos? Creo que es una excelente idea, pero desde mi punto personal de vista, prefiero yo invertir en acciones de alto crecimiento ahorita, y gradualmente cambiar a acciones de dividendos conforme me vaya acercando a la edad de retiro tradicional, si quieres, o cuando llegue a mi número de independencia financiera. La razón principal de ello es que, desde mi punto de vista, acciones de dividendos no crecen tanto. Agarramos un ejemplo claro, Altria, que éticamente a mí no me gustaría invertir en Altria, porque es Malboro y son cigarros o lo que quieras, pero es como el ejemplo específico de dividendos. Te das 5 o 6% de dividendos, los últimos 20 años ha subido su dividendo de manera constante, nunca los cancela. Pero no es seguro que vaya subiendo. ¿Cuánto tiempo más la gente va a seguir comprando cigarros en Estados Unidos ha ido a la baja? O por ejemplo, si ves otras empresas como General Electric, Procter & Gamble, sí te van a dar tus dividendos de manera constante, pero el crecimiento del capital en sí a lo mejor no va a ser tanto. Desde mi punto de vista, me parece más atractivo invertir en acciones de crecimiento inicialmente y gradualmente moverse a dividendos. Creo que ese es el resumen de esto. Sí, y también, como tú mencionas, tiene que ver mucho con tu edad y también tiene que ver mucho con tu meta. ¿Cuál es tu meta? Algo que quiero mencionar es que los dividendos no son seguros y es bien importante mencionar que no es seguro. Otra cosa que quiero decir sobre lo que mencionaste es que la manera más simple son los ETFs y estos fondos, muchos de ellos también te pagan dividendos. Ellos tienen 2% o algunos tienen menos de 2%, pero claro, como es un conjunto de compañías, algunas de ellas pagan dividendos, pues una parte de esos dividendos que ganaron esas compañías te los devuelven a ti también en forma de 1%. Que es bien importante mencionar que tú no te estás perdiendo esa oportunidad por estar invirtiendo en fondos. Sí, ese es un buen punto. Te digo que, como dices, los dividendos no son seguros. En el momento en el que la compañía tenga pérdidas y tenga que pagar a la gente a la que le debe el dinero, es muy probable que los dividendos sean cortados o reducidos. Por eso, desde mi punto de vista, el ingreso pasivo más seguro que puedes tener es, bueno, entre comillas, porque también puedes tener problemas, pero el ingreso seguro más, el ingreso pasivo más seguro que puedes tener es bienes raíces, desde mi punto de vista. Es tangible, lo ves, tú controlas el ingilín, quién entra, quién sale de tu propiedad. Pero desde un punto de vista de diversificación, mi estrategia es, bienes raíces es mi ingreso pasivo mayor, quizás un secundario que pueda tener después dividendos, pero lo que estoy intentando hacer es, a partir de inversión en la bolsa de valores, hacer crecer mi dinero para poder después trasladarlo a ese ingreso pasivo. Sí, me gustó lo que mencionaste de Fang, en uno de los posts, en mi página se los menciono, lo que la compañía Fang, son básicamente compañías en tech. Algo que yo siempre les menciono a mi audiencia, es que tú debes invertir en cosas que tú entiendes, que tú entiendes y que tú crees o ves, van con lo que tú conoces, o ya sea con tu ética o con las cosas que tú crees, que tú ves un futuro a largo plazo. Como por ejemplo, te diste de ejemplo, pues la compañía de los cigarros y todo esto. A mí me gusta mencionar, cuando tú piensas, ¿qué es lo que la gente va a buscar más de aquí a 15 años, 20 años? Busca eso y trata de invertir en eso. Desde mi punto de vista, sobre todo con esta pandemia se ha dado, mi suegra tiene 70 y tantos años, y en esta pandemia tuvo que aprender a usar Amazon, tablet, WhatsApp para comunicarse con sus amigas, el entrar a Netflix para hacer streaming en vez de hacer otras cosas. O sea, es tangible ahorita más que nunca que Facebook, Amazon, Netflix, Apple, Google, todos ellos van a crecer en un futuro. Tesla acaba de poner un cohete que se va a ir al espacio. O sea, todas estas acciones, desde mi punto de vista, son la mejor manera de ir a un crecimiento. Y mucha gente está diciendo, el mercado está sobreinflado por la inyección de dinero del Fed. Puede ser cierto, pero eventualmente, aunque esto baje, si tú inviertes de una manera constante, una cantidad de dinero específica, aunque a veces suba, luego baje, luego sube, luego baje, el promedio de dólar, el average dollar cost de tus acciones, si inviertes constantemente, no tiene ningún problema. El chiste es que tú inviertes en algo en lo que tú conozcas, y que vayas a largo plazo. Sí, siempre, siempre va subiendo. Y algo bien importante, si tú quieres invertir en estas compañías de fans, y no te alcanza el dinero para comprar un share, un stock de cada una, siempre tienes las opciones para comprar los fractional shares. Recientemente hice un post de que ahora más y más brokers están ofreciendo esta opción de comprar acciones. Y cada día se unen más. El más reciente fue Shardswap, que añadió esto. Muchos otros brokers lo tienen, y claro, lo puedes hacer a través de las otras aplicaciones como Stash, Acorns, Otra cosa que quería mencionar de lo que dijiste, de que siempre inviertas en cosas que tú entiendes, es cuando tú vas a invertir en, cuando mencionas bienes raíces, que sí es algo tangible, es algo que tú puedes ver, pero en general, invertir en bienes raíces, si tú quieres hacerlo tú, comprar la propiedad, y todo eso, requiere mucho tiempo, es como un part-time, básicamente, de lo que tienes que aprender, tienes que estar en comunicación constante, con los que están vendiendo y comprando, y todo eso. Hay maneras más simples, de invertir en bienes raíces, están los rates, que son los fondos de bienes raíces, claro, voy a hacer otro episodio, solamente hablando de ello, pero recientemente, hay otras compañías, que tú puedes invertir tu dinero, con ellos, y pues ellos los ponen, ellos se encargan, de hacer este conjunto, de propiedades en bienes raíces, los rentan, entonces de las ganancias, eso distribuye un porciento, que te dan a ti, pero como tú dices, ya cuando tú estás haciendo esas cosas, ya no es tan tangible, se convierte en una inversión, sí, se convierte en una inversión, y claro, el riesgo aumenta, muchas personas me han preguntado, ah, exacto, quiero convertir, quiero invertir en bienes raíces, pero no quiero tener una propiedad, bueno, pues ahí vas a aumentar mucho más el riesgo, y vas a reducir tus ganancias, porque ya no todo es para ti, ya le tienes que estar pagando a alguien, para que te maneje, y haga la transacción para ti. Hay algo muy específico que yo quisiera mencionar, en cuanto a bienes raíces, que no he visto que es mencionado en ningún lugar, es no tener miedo a cambiarse de casa, quizás sea algo muy básico, pero, por ejemplo, yo, mis papás son arquitectos, y ellos lo que hacían era, pedían dinero prestado, construían una casa, nos movíamos a vivir en esa casa, luego la vendían, y repetían el proceso una y otra vez, a lo largo de ese proceso, yo estuve viviendo como en, diez distintas casas, desde que nací, hasta que me fui de la casa de mis papás, a vivir yo solo, y eso me hizo no tener miedo, de cambiar de lugar, y eso me ayuda a mí, de qué manera, por ejemplo, si tú compras una casa, y ves que es más barato para ti, desde el punto de vista de costo, a lo mejor, rentar una parte de la casa, y tú vivir en otro pedazo, si es un duplex, o a lo mejor tú irte a rentar, y dejar esa casa a la renta, el tener siempre abiertas esas opciones, de decir, sabes que yo voy a agarrar mis cosas, y a lo mejor voy a comprar una casa en otro lado, que es más barata, y rentar la que tengo ahorita, o tomar una renta, porque ahorita el mercado, pues me conviene más rentar, y no estar pagando por vivir en mi casa, el tener esas opciones abiertas, de agarrar en cualquier momento, y tomar tus cosas, y moverte, es lo que te va a dar la flexibilidad, en bienes raíces, de probar, sin tener que tener tanto dinero, para poder comprar, o invertir en una casa, otro ejemplo de esto, es que, por ejemplo, mis papás también, a veces compraron, compraron una casa, fuera de la Ciudad de México, o ese tipo de cosas, y que es como el centro en México, y puedes, puedes vivir a otro lado, donde sea más barato, y rentar propiedades que ya tengas, pero donde ya viviste, si ya viviste en un lugar, y conoces cómo es, el, el, el barrio, los vecinos, y todas esas cosas, es más fácil, tratar con un inquilino, que meterte a un terreno, a un lugar, en donde no conozcas, e intentar vender, o manejar una, una propiedad, entonces creo que, el, el resumen de esto es, no tengas miedo, a cambiar de casa, si estás metido, en bienes raíces, ten en mente eso, que en cualquier momento, si te necesitas mover, pues, solo hazlo y ya, ese excelente punto, y no lo he escuchado, no lo he escuchado mucho por ahí, lo he escuchado una que otra vez, gente que lo hacen, como, como su, su manera de ingreso, que viven en esa casa, la arreglan, y luego la venden, y se mudan, pero, pienso que también, tiene que ver, con tu experiencia, por ejemplo, ahí, yo conozco personas, que le tienen miedo a mudarse, simplemente, porque en su, en su creencia, es un proceso tedioso, empacar todo, irte a un nuevo lugar, muchas personas, tienen miedo, de también, de explorar, el nuevo sitio, hay muchas cosas, que entran, pero me encanta, que soltas, a la comunidad, a no tener miedo, porque como dice, esa es una manera, más fácil, más amena, de poder, entrar a, a bienes raíces, raíces, excelente, excelente punto, como pensamiento final, Arturo, ¿qué le puedes decir, al, a la persona, que está ahí, al otro lado, escuchando, escuchándonos, si se quiere unir, a este movimiento, FIRE, ¿qué puedo hacer, y cómo puedo empezar? Creo que, hay como, dos o tres cosas, muy específicas, ¿no? Tienes que saber, exactamente, cuál es tu gasto anual, en un presupuesto, ¿no? Decir, estos son mis gastos, recurrentes, estos son mis gastos, quizás, no tan recurrentes, y decir, bueno, esta es la cantidad, que necesito, y controlar ese presupuesto, muy bien. Número dos, ya que tienes, ese presupuesto, pues puedes usar, la regla del 4%, ¿no? Para decir, básicamente, esta cantidad de dinero, tengo que, representa el 4% de una inversión total, en dividendos, para que yo me pueda retirar, eso es lo básico, pero, lo interesante sería saber, este número anual, que yo tengo, en vez de simplemente usar la regla del 4%, hay otras inversiones pasivas, en donde podría ganar, 10%, 11%, 12%, y empezar a explorar, esas alternativas, ¿no? Puedo tener una cantidad, de dinero, que yo voy a meter, a mi fondo del 4%, pero siempre, siempre mantén, una cantidad de cash, separada, para oportunidades, y para poder explorar, ese 4% plus, si quieres, ¿no? Y, y simplemente, una vez que tengas un plan, apégate, creo que la, la última cosa, que yo diría, para no explayarme demasiado, es, hay mucho bombardeo, en internet, de esta, de este marketing, de decir, este, financieramente libre, antes de los 30, financieramente libre, antes de los 40, ¿no? Eso de ruido, hay que como que filtrarlo, y que no, no importe, que tú digas, yo quiero alcanzar libertad financiera, creo que, lo que hace sentido para mí, es, este, este número de años, y así sea, libertad financiera, a los 65, a la edad tradicional, del retiro, no importa, lo único que importa, es que consigas, que tengas un plan, con el que tú estés a gusto, que, que lleves a cabo ese plan, y que mantengas, tu estabilidad financiera, creo que eso es, en general, lo que yo, lo que yo he aprendido, en estos, meses, un par de años, que he estado siguiendo, este movimiento. Excelente, lo dijiste también, que no tengo, nada más que añadir, te quiero mencionar, que voy a, a tener disponible, cuando este, este video, salga al aire, voy a tener disponible, un documento, donde le voy a estar, proveyendo a ustedes, el libre de costo, una calculadora, para, que puedan hacer, este cálculo, de su, se le llama, el FI number, de, de cuánto, básicamente, es hacer este análisis, de cuánto dinero, tú, tú debes tener, y, cuando tú miras, las calculadoras, tradicionales, no te incluyen, esto que, que Arturo está mencionando, mira, piensa en el 4%, pero piensa, qué más puedes hacer, pues en esta calculadora, que es la que yo uso, a mí me gusta incluir, todas esas fuentes, de ingresos, que tú tienes, si vas a traer, esto de, de tu side hustle, si vas a traer, este poquito, de, de bienes raíces, ya no necesitas, el 4%, ya puedes tener, mucho más, cuando saque el episodio, va a estar disponible, en mi página, de Instagram, si van a mi, bio link, le pueden dar, y ahí mismo, bajan el, el PDF, y trabajan, quiero añadir, esta advertencia, que, me gusta decirla, al final del episodio, es que, toda esta información, que le estamos proveyendo, es para propósitos educativos, no son recomendaciones, ten presente, que invertir, siempre tiene su riesgo, y que, discutas, con un profesional, bueno, si, yo, yo soy solo una persona, grabando en la sala de su casa, entonces, no, no me hagan caso, bueno, pues, muchísimas gracias, billetazos podcast, dile, donde, te pueden conseguir, claro, estamos en todas las redes sociales, como billetazos podcast, recuerden que estamos, en todas sus redes de podcast favoritas, Spotify, Apple podcast, en todos lados, donde nos reparta, anchor.fm, que es nuestra, plataforma oficial, estamos en YouTube también, grupo de Facebook, Instagram, Twitter, donde sea, billetazos podcast, le ponen internet, ahí salimos. Gracias, pues, ya saben, si quieren seguir a billetazos podcast, donde lo pueden conseguir, Inversión Instagram, si aún no te has suscrito a este podcast, por favor, dale por ahí click, a suscribirte, creo que está a la izquierda, donde sale la carátula, suscríbete, para que te llegue una notificación, cada vez que salga, un episodio nuevo, si aún no me sigues, me puedes conseguir en las redes, en Instagram, como Inversionista Gal, ahí te estoy dando, truquitos, y detalles personales, sobre, inversiones, y, y finanzas, y los veo en el próximo episodio, listo, se lo pasen excelente, el día de hoy, y, bye, 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 ¡Gracias!